¿Cuál es la responsabilidad de los centrales? Un uno contra uno, una equivocación de pase y yo siempre digo que los goles que haces a favor y en los goles que te hacen son virtudes compartidas y errores compartidos. ¿Y en ese sentido lo pensás repetir en instancias de las finales concretas que le vienen empezando por Ferro y después terminando el 9 de noviembre? Es que si vos me pedís que juegue a otra cosa, estoy de mal en taller. Ahora, un equipo como Alumni o Ferro que te va a plantear eso de esperarte atrás, te lo permite. Ahora, cuando juegas de visitante con Unión, por ejemplo, que no sé si saldrá a esperar a talleres, ¿cómo se juega de esa forma? Porque con estos laterales tan abiertos y tan arriba. No, los laterales no es que sean abiertos los dos. Es decir, si vos jugás con una línea de tres en el medio, estos pueden provocar, si el lateral abre, este interior puede cubrir la posición del lateral tranquilamente. Es decir, el problema es que no tenga nombre en la posición, sino que tenga hombres, es decir, cubrirlo despacio. El lateral sube, ¿sí? A crearle una dificultad porque al subir el lateral el delantero permanentemente tiene que bajar. Entonces te va a formar una línea de seis. Entonces, claro, vos estás sacando gente de adelante. Entonces, claro, ya el cero en el arco tuyo está más fácil. Más fácil. El defender no se defiende atrás, sino que se defiende donde está la pelota. Y donde está la pelota se defiende a la máxima intensidad. Entonces, por eso hay un desgaste. Entonces, por eso los jugadores terminan con un desgaste importante. Claro. La otra forma, a mi entender, personalmente, no es mi estilo de vida ni estilo de juego. Muchas veces en el campeonato talleres ha tenido errores defensivos. Entonces, uno cree que por ahí lo expones también en la defensa jugando de esta manera. Porque ha tenido muchas complicaciones en el torneo. Bueno, déjame verlo y después lo hablamos. Pero no me digas antes que no lo hagamos.